Poner a grabar. Bien, ahora sí. Bueno, la clase pasada comenzamos a estudiar matrices y lo que vamos a ver hoy es a partir de esas matrices cómo se operan, cómo se realizan operaciones con las matrices. Sí, cualquier duda, a medida que vaya explicando, me van avisando porque, bueno, como escucharán, no estoy, estoy en media disfónica. Bien. Bueno, habíamos visto este ejemplo, pero habíamos visto ejemplos aplicados más que todo en la herramienta de Office, de Windows, como el Excel. No, el Excel dijimos que era una combinación de filas y columnas y cada celda se indicaba con una letra y un número. Sí, vimos cómo se podían hacer operaciones en Excel y yo les prometí una tarea y bueno, no les envié. Ahora les voy a enviar para que ustedes puedan trabajar en Excel. Los que no han visto nada de estas herramientas en Windows van a poder investigar y una actividad muy simple para que tengan nociones de cómo se maneja las planillas de Excel, que a su vez forman un libro. Bueno, dijimos que las matrices son combinaciones de filas y columnas. En este caso, por ejemplo, tenemos una planilla, un cuadro de doble entrada, uno es colores y la otra entrada hacia el cuadro es el modelo de esta fábrica de sillones que planteamos acá como ejemplo. La producción mensual de una fábrica de sillones según el modelo y el color se resume según la siguiente tabla. Es una tabla de doble entrada porque podemos comenzar preguntando los colores o también podemos comenzar preguntando el tipo de modelo de estos sillones. Entonces, si por ejemplo preguntamos cuántos sillones de color mayón se fabricaron del modelo de lujo, ustedes tienen que venir. Entonces, la información va a estar en la intersección de la columna mayón y de la fila, que son las horizontales, el modelo. Esa celda es la intersección de la fila y columna, y es la que nos va a dar la información. Se fabricaron dos sillones de lujo de color mayón. Entonces, en forma vertical, en forma horizontal, filas. Uno tiende a confundirse muchas veces con este tema de las filas y las columnas. A ver, lo voy a aumentar un poquito más para que se vea ahí. Ahí me parece que está un poco mejor. Bien. Bien, a esta combinación la llamamos matriz. ¿Qué características tienen estas matrices? Que se me indican con letras mayúsculas, entre paréntesis. La cantidad de filas, la cantidad de filas, la vamos a llamar en general, la van a encontrar en los libros, como M minúsculas, y la cantidad de columnas como N minúsculas. Entonces, cuando nosotros tenemos que hablar del orden de esa matriz, la vamos a nombrar por su nombre, de acuerdo a la letra que le pongamos, y a su orden. El orden va a estar dado por un producto, en donde el primer elemento es fila y el segundo elemento es columna. No es conmutativa, ¿sí? De decir primero las columnas y luego las filas, no es lo mismo que decir primero las filas y luego las columnas. O sea que acá es importante el orden, y primero nombramos a las filas y luego nombramos a las columnas. Cuando estas matrices tienen distinta cantidad de filas con respecto a las columnas, se las llama matrices rectangulares. Y cuando las matrices tienen el mismo orden, o sea, la misma cantidad de filas y de columnas, entonces acá muchas veces no va a ser necesario poner los dos números, filas y columnas, sino con poner un solo número, ya vamos a estar entendiendo que tienen la misma cantidad de filas y de columnas. Y en consecuencia a esas matrices se las denomina matrices cuadradas. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, escucho. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Hasta ahí todo bien? Bien. Cada elemento de la fila y columna tiene un... se le coloca un número o una incógnita, también puede haber un valor que sea incógnita, tiene una posición dentro de esa matriz. A esa posición del elemento lo llamamos la posición IJ. Así como el orden lo llamamos M por N, a la posición del elemento lo llamamos IJ. Por eso dice la matriz A, se simboliza con la letra A mayúscula en este caso, y los elementos están entre paréntesis con A minúscula, y la primera letra que es I, corresponde a la fila a la que pertenece el elemento, y la segunda letra que es J, pertenece a la columna que tiene el elemento. O sea que acá nos está dando la posición de ese elemento. Alguien me nombró la clase pasada un juego que ustedes utilizaban cuando iban a la primaria o actualmente, donde indican la posición de la fila y la columna. ¿Cuál era? La batalla naval, profe. La batalla naval, la batalla naval. La batalla naval les indica, ustedes tienen que indicar la fila y la columna para indicar una posición, o sea las coordenadas. Acá esas coordenadas para el elemento se denominan I, J. Bueno, también no es conmutativa, no puedo primero poner la columna y luego la fila. Siempre se pone primero la fila, que está representada por la letra I, y luego la columna, que está representada por la letra J. O sea que si me dan una simbología con I, J, me están dando la posición del elemento. Ahora, si me dan la simbología de M por N, me están dando el orden de la matriz y me están dando la cantidad de filas y la cantidad de columnas. ¿Se entiende la diferencia entre orden de la matriz y posición del elemento dentro de la matriz? Existe una simbología específica para el orden y una simbología específica para la posición del elemento. Sí, prof. Sí, bien, perfecto. Podemos tener matrices filas. Entonces tenemos, la matriz fila tiene solamente una fila y varias columnas. Entonces tenemos, uno es la fila, hay una sola fila, y las columnas son las verticales. Entonces tenemos el elemento A1-1, A1-2, A1-3, A1-4, A1-N. Es decir, el primer número que indica la posición, que es la letra I, siempre va a ser uno. Y lo que va a ir cambiando es el segundo número que va a indicar la columna que va a, primero uno, dos, tres, cuatro, así, hasta N elementos que puede tener la matriz fila. La matriz columna, al revés de la matriz fila, tiene varias filas, tiene M filas, y tiene una sola columna. Entonces acá lo que cambia es la fila, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila M, y lo que no cambia es la columna, porque es una sola columna. ¿Sí? Cuando todos los elementos, ya sea de la matriz como tenemos acá, M, son todos ceros, hablamos de la matriz nula. ¿Sí? Allí tenemos acá para acotar de que si todos los elementos y J son ceros, equivalen al elemento cero, se obtiene la matriz nula. ¿Sí? Cuando una matriz es cuadrada o tiene un solo, una sola letra que indica el orden, hablamos justamente de que la matriz tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. ¿Cuándo hablamos de una matriz diagonal? Primero, que la matriz diagonal tiene que ser una matriz cuadrada, o sea, la cantidad de filas y de columnas tiene que ser la misma. Y los elementos de la diagonal principal tienen que ser iguales. ¿Sí? En el caso de la matriz de la matriz diagonal, ¿Sí? Acá voy a mostrar, yo voy a dejar de compartir y vamos a compartir un apunte que les arme acá. que ahí tienen los elementos de la diagonal. A esta enrosado se la denomina diagonal principal, ¿Sí? Y solamente vamos a hablar de estas matrices diagonales cuando sean matrices cuadradas. Es decir, que la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas. ¿Cuántas filas tiene esa matriz que yo les estoy mostrando? Tres. Tres. Bien. Y todos los elementos fíjense de la diagonal que se llama diagonal principal son los mismos. Hay un micrófono abierto, por favor. Ahí está. Bien. Y al revés la contra diagonal o diagonal secundaria, ¿Sí? Pero acá no necesitamos tener los mismos elementos. Para que sea una matriz diagonal, los elementos de la diagonal principal tienen que ser los mismos. ¿Sí? El resto de los elementos que están por encima de la diagonal que es 2, 0 y 4 y por debajo 3, 0 y 3 no necesariamente tienen que ser iguales. ¿Sí? Pero los elementos de la diagonal principal tienen que ser los mismos para hacer una matriz diagonal. ¿Hasta ahí más o menos estamos? Sí. Bien. Bueno. Ahora, si yo tengo una matriz cuadrada, alguien me puede editar una matriz de 2 por 2. Vamos a hacer una matriz de 2 por 2. Voy a armar una matriz que tenga dos filas y dos columnas. Fila 1 y la 2. Está abajo la cámara. Ah, perfecto. Ahí vamos. Columna 1 y columna 2. Sí, tienes ya. Ahí la cojo. Bien. Entonces, lo que yo les proponía es que ustedes me dicen los elementos de una matriz de 2 por 2. Es decir, que tenga dos filas y dos columnas. ¿3, 4? ¿En la primera fila? ¿4, 4? ¿En fila? Sí, la 1, columna 1. Bien. Ahí también. Bien. Y 7 y 6. 7 y 6. Bien. Ahí yo tengo una matriz cuadrada de orden 2 por 2. ¿Sí? Ahora, para que esta matriz sea una matriz diagonal, una matriz diagonal, los elementos de la diagonal principal tienen que ser iguales. ¿Cómo haríamos para que esta matriz de 2 por 2 sea una matriz diagonal? Primero, tiene que ser una matriz cuadrada. Y luego, que determinamos que sea una matriz cuadrada, ¿qué característica tiene que tener con respecto a esta que ustedes me dictaron para que sea una diagonal, una matriz diagonal? Que los elementos de la diagonal principal sean iguales. Bien. Decime qué elementos ponemos entonces. Fila 1, fila 2, columna 1, columna 2. Y para fila 1, columna 1, puede ser el número 2. 2. Ahí abajo un 3. 3. En fila 1, columna 2, puede ser un 1. Un 1. Y en la fila 2, otro 2. Otro 2. O sea, estos elementos que están aquí en la diagonal principal tienen que ser los mismos. ¿Sí? Entonces, cuidado con el tema este de los elementos cuando nos piden tipos de matrices, porque la matriz diagonal tiene que ser sí o sí una matriz cuadrada. Si no, no vamos a hablar, no vamos a poder hablar de una diagonal. ¿Sí? ¿Qué posición ocupa este elemento? Tengo una fibra de colores que me puedan servir. Este elemento, ¿qué elemento es? Lo vamos a poner acá. Simbólicamente. Este primer elemento, ¿qué posición ocupa? Es el elemento 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Bien. El que está al lado. 1. 2. 1. Fila 1, columna 2. El que está debajo, acá. 2. 1. 2. 1. Y el que está acá. 2. 2. 2. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que son elementos de la diagonal principal? ¿Por qué? Miren este elemento y miren este elemento que son los mismos que tenemos acá. ¿Se dan cuenta que los elementos son de la diagonal principal? ¿Por qué? ¿Qué observan ustedes allí? El número de filas y columnas es igual. Es igual. Entonces, si a ustedes les dan un elemento B44, ¿sí? Ustedes saben que este elemento es un elemento de la diagonal porque coincide la fila y la columna. ¿Sí? El mismo número de fila y el mismo número de columna. Eso se da para matrices cuadradas, diagonales y los elementos de esa diagonal tienen esa característica de que la fila y la columna es la misma. ¿Sí? Entonces, no le pueden hallar sabiendo que ambos valores coinciden. Dudas hasta ahí. Ninguna por mi parte, profe. Bueno, perfecto. vamos entonces a seguir viendo el apunte que dimos en la clase pasada y cuando los elementos de esa matriz, siempre estamos hablando de una matriz cuadrada, es decir, tiene una sola letra que indica el orden, va a ser una matriz identidad cuando todos los elementos de la diagonal principal sean uno. ¿Sí? Y el resto de los elementos sea cero. Entonces, fíjense allí cómo la simboliza. Dice, los elementos IJ valen uno si I es igual a J. O sea, los elementos de la diagonal principal. y si I y J el elemento IJ es cero, entonces no va a pertenecer a la diagonal principal. ¿Por qué? Porque los que están en la diagonal principal tienen la misma cantidad de filas y de columnas, el mismo número de filas y de columnas. Entonces, dejo de compartir y ahora a esta misma matriz diagonal la vamos a convertir en matriz identidad. Ahora, quiero escribir una matriz matriz idéntica o identidad. A esta matriz la quiero convertir en una matriz identidad. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenía que ocurrir con todos los elementos que no pertenecían a la diagonal principal? Son cero. Dos ceros. Bien. ¿Y los que pertenecían a la diagonal principal? Uno. Uno. Entonces, va a ser uno, cero, cero, uno. Y entonces, allí tenemos una matriz cuadrada, una matriz diagonal también, porque todos sus elementos de la diagonal principal son los mismos y a su vez es una matriz identidad o idéntica. Porque cumple con este requisito para que sea diagonal, los elementos de la diagonal principal tienen que ser el mismo, tienen que tener el mismo número, el mismo valor. Entonces, acá se cumple, sí. Y nada más que la identidad tiene el resto de los elementos cero. Entonces, ahí hemos cumplido que sea cuadrado, que sea diagonal y que sea identidad. Se entiende allí cómo hemos ido agregando condiciones a esta matriz que en un comienzo fue una matriz cuadrada y que luego fue una matriz diagonal y al final terminó siendo una matriz idéntica. no los escucho. Agustín, 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 Alan, no los escucho. A ver, los voy a poner, a ver, no los voy a poner. Sí, se entiende, profe, sí. Sí, Ezequiel, Ezequiel, Nahuel, Luciano. Sí, profe, entiendo. Sí, bueno. Bueno, me alegro entonces. Pero me tienen que avisar, por lo menos. A ver, alguien pidió allí volver a explicar, puede ser? Puedo volver a explicar la última parte. ¿Cuál de las últimas partes, Gustavo? No, no me contesta, bueno. A ver, está en el chat, pero no sé cuál de las últimas partes. Ahí están los mensajes. Cuando una matriz es idéntica. Una matriz, Gustavo, es idéntica. Ahí vuelvo acá, yo al apunte. Fíjate, una matriz cuadrada de orden N, cuadrada quiere decir que la misma fila y la misma cantidad de columnas, es una matriz identidad o idéntica, si, solo, si, los elementos de la diagonal principal son uno, y el resto de los elementos es cero. se simboliza se simboliza con la letra y, y me dice que el elemento que está ubicado en una posición donde la fila y la columna es igual, va a ser uno, que son todos los elementos de la diagonal principal, mientras que el elemento que está ocupando una fila y una columna distinta, distinto en valor, si, uno, dos, tres, en números, fila uno, fila dos, fila tres, donde la fila y la columna son diferentes, vale cero. Cuando yo tengo todos los elementos de la diagonal principal, que son, toman el valor uno, y todos los elementos que están por encima de la diagonal principal, y por debajo de la diagonal principal, valen cero, estamos hablando de la matriz identidad o idéntica. ¿Sí, Gustavo? A ver, voy a dejar el comparto. ¿Sí? Mejor. Bueno, ya vamos a buscar la matriz identidad, nos va a servir a nosotros para poder luego resolver sistemas de ecuaciones con varias ecuaciones y varias incógnitas. Por eso es muy importante que ustedes recuerden el concepto de matriz cuadrada, matriz diagonal y matriz idéntica, que están todos relacionados entre sí. Bien, teniendo en cuenta eso, cuando dos o más matrices son iguales. cuando todos los elementos de las filas y las columnas son iguales y están en la misma posición. Exactamente, cuando todos los elementos de una matriz son iguales a los elementos de una segunda matriz tanto en la fila y en la columna. ¿Sí? O sea, se repiten y en la misma posición. ¿Sí? Eso es lo que vamos a compartir ahora. Acá vamos a compartir y dice dos matrices son iguales si tienen el mismo orden y los elementos que ocupan la misma posición tienen el mismo valor. ¿Sí? Es bien simple es una definición prácticamente trivial para que dos matrices sean iguales si tengo la matriz A que tiene elementos 3, 4, 7, 6 la matriz B tendrá que tener elementos 3, 4, 7, 6 ¿Sí? Tienen el mismo orden y los elementos que ocupan la misma las posiciones tienen el mismo valor correspondiente a la otra matriz. Bien, teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a compartir este ejercicio que lo vimos en la clase pasada donde nos pedía que indicáramos el orden de las matrices. Primero las filas y luego las columnas. Acá quedaron los resultados escritos en este caso dos filas y tres columnas. Entonces, esta es una matriz de dos por tres. En este caso, ¿cuántas filas tenemos? Tres. ¿Y cuántas columnas tenemos? Dos. Por lo tanto, el orden que habíamos considerado es tres por dos. Acá tenemos fila, tenemos una sola fila y tenemos una, dos, tres y cuatro columnas. Es una matriz de uno por cuatro, es una matriz fila, también se la puede llamar. Y acá tenemos una matriz columna que tiene una sola columna, que es este elemento, siempre es la columna, van como segundo elemento del producto y tenemos en este caso, tres filas, una, dos y tres. ¿Sí? ¿No tenemos alguna matriz cuadrada? No. No tenemos matrices cuadradas. ¿Tenemos matrices rectangulares? Sí. Sí. Bien. ¿Tenemos matrices filas? Sí. Sí. Y tenemos matrices también columnas. Lo que no tenemos acá ningún ejemplo de una matriz cuadrada. Bien. Esto lo habíamos planteado en la clase pasada, como igualarlos y vimos que aparecían qué conceptos que ustedes tenían que recordar, revisar, rever. Ecuaciones. 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 Porque nos plantea que la matriz A tiene que ser y la matriz B tienen que ser iguales. Entonces, para que sean iguales los elementos que ocupa cada posición, ese elemento tiene que ser igual al de su correspondiente en la otra matriz. Dos, dos y acá tres, tres. entonces, todo esto tiene que darnos un valor igual al valor que tenía acá. Pero, ¿qué sucedía? Se nos planteaban igualdades donde aparecía una incógnita como en este caso, que era la incógnita acá, y entonces teníamos que despejar esa incógnita para conocer cuál es el valor de la incógnita y luego sumarle dos y acá restarle el valor de K para que directamente nos dé el valor. ¿Y cómo lo controlamos? Y tienen que ser el mismo elemento para ambas matrices. ¿Está? Sí, profe. Sí, bien. Este era otro ejercicio donde lo que nos planteaba era cómo se obtenía el elemento según la posición IJ dentro de la matriz. Nos decía que es una matriz de orden una matriz que se llama A de orden dos por tres y donde el elemento IJ va a valer uno si la posición de la fila la posición del elemento A para la fila y la columna verificaba esta desigualdad que la fila sea en valor menor que la columna valía cero si el elemento correspondía a un elemento en donde la fila y la columna tenían el mismo valor y valía menos dos cuando la fila era mayor que la columna en la posición del elemento A y J dudas con respecto a esto esto era para escribir matrices si esa era la consigna escribir matrices bajo estas condiciones bueno en las dos comisiones lo hicimos repasamos alguno quieren que repasemos alguno uno dos tres cuatro aunque sea uno para que veamos como se resuelven si díganme cuál cuál quiere que hagamos tenemos uno dos tres cuatro el cuatro el cuatro bueno déjenme que copie la consigna de que tienen ahí y y luego comparto la pantalla vamos acá dice que es el cuatro la matriz se llama D es una matriz con elementos D y J de orden cuatro por uno por las dudas no estamos viendo profe la no no si estoy copiando la consigna y ahora comparto la pantalla con ustedes déjame copiar la fórmula menos uno menos uno y J y elevado a la I menos J por dos y ahora sí compartimos la pantalla bien ahí estamos esa es la consigna dice escribir la matriz esta matriz es una matriz D formada por estos elementos D donde I es la fila y J es la columna y cuántas filas tiene cuatro cuatro cuántas columnas tiene una sola una sola pero para poder conocer cuál es el elemento que pertenece a esta matriz de cuatro filas y una columna entonces yo voy a escribir la matriz D va a estar formada por cuatro filas entonces A D D 1 1 D 2 1 D D 3 1 y D 4 1 porque nos dice que tiene cuatro filas horizontales son las líneas horizontales y una sola columna o sea que una matriz columna vamos a calcular el elemento D 1 1 este elemento 1 es I y este segundo elemento es J entonces respetamos la fórmula dice menos 1 elevado a la I la I ¿cuánto vale? 1 1 menos la J ¿cuánto vale? 1 1 bien ese es el exponente por dos veces el valor de I ¿por cuánto? por 1 por 1 bueno resolvemos ya que nos va a quedar menos 1 a la 0 espérenme un segundo dos segunditos que vayan resolviéndolo y un 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 Gracias. 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 Bueno, chicos, ¿me escuchan, me siguen? ¿Ya lo pudieron calcular? ¿Me escuchan, me siguen? ¿Están ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, mil disculpas. Estoy en una situación medio complicada. Voy a dejar de grabar. A ver, voy a detener un segundito la grabación. Bien. Bien.